La Asamblea de Médicos de Pueblos Fumigados, que se reunió en Córdoba, solicitara a la Presidente Cristina Fernández la prohibición de las fumigaciones aéreas en todo el territorio nacional, a la vista de las consecuencias que producen sobre la salud humana. Respecto del tema, consultamos al Dr. Gustavo Calzolari, quien participó del encuentro. Sí, nos juntamos en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, participaron más de 200 especialistas de 10 provincias argentinas, de 6 universidades, estamos hablando de médicos clínicos, de pediatras e investigadores, profesores de medicina, donde recibimos toda la documentación científica, toda la prueba, digamos, validada, clínica, de la asociación entre los agrotóxicos y, precisamente, los daños sobre la salud y el ambiente. Por ello, hicimos esta declaración, que es una carta directa a la Presidencia de la Nación, al Ministerio del Interior, pidiendo, como se hace en la Comunidad Económica Europea, a partir del 2011, la prohibición de las fumigaciones aéreas. No, no, ya no hay suposición, esto es concreto, es científicamente validado, hay una vinculación directa, esto lo presentaron no solamente un trabajo de tesis de 17 años, de la profesora Martel Otto, de la Universidad Nacional de Córdoba, donde, precisamente, hace un estudio de la relación con las malformaciones, también está relacionado con un estudio en California, un seguimiento de 17 años, sobre 57.000 aplicadores, el efecto que hay en la relación directa, sobre todo, con cánceres hematológicos, con leucemias y linfomas, que también tenemos en Belville, productores, lamentablemente, que padecen de cánceres y han participado, precisamente, de la exposición a agrotóxicos. Calzolari deploró la ausencia en el encuentro del Secretario de Salud del municipio de Belville, el doctor Enzo Ventati, a quien denunció por ignorar el tema. Sí, entre los más de 200 participantes hubo muchísimos secretarios de salud, inclusive fueron muchos abogados de tribunos de cuenta y tribunos de falta, lamentablemente faltó el doctor Enzo Ventati, era la oportunidad para que él, digamos, se desburrara de tanto desconocimiento, de esta ignorancia que él tiene sobre estos aspectos de los agrotóxicos, y de comprometerse, ser responsable y hacer los estudios epidemiológicos y seguimiento de las intoxicaciones, de los casos de malformaciones congénitas, de infertilidad y cáncer que hay en nuestra población.